Junto a la fuente del patio Bajo el árbol de cerezo Nos dimos un dulce beso Y nos juramos amor Este amor perdurará Y será mi dulce abrigo Cuánto daría por estar Cuánto daría por estar Toda la vida contigo Cuánto daría por estar Cuánto daría por estar Toda la vida contigo Esas fueron tus palabras Y sin embargo mentía Mientras tus besos me dabas En tu mente acariciabas Otra boca y no la mía Junto a la fuente del patio Bajo el árbol de cerezo Sin que te acuerdes de mí Hoy le entregas a otros labios Todo el calor de tus besos Esas fueron tus palabras Y sin embargo mentías Y sin embargo mentías Mientras tus besos me dabas En tu mente acariciabas Otra boca y no la mía Otra boca y no la mía Junto a la fuente del patio Bajo el árbol de cerezo Sin que te acuerdes de mí Hoy le entregas a otros labios Todo el calor de tus besos Sin que te acuerdes de mí Hoy le entregas a otros labios Todo el calor de tus besos Sin que te acuerdes de mí Lo que me ha ingredientes En tu mente acericiabas En tu mente acericiabas En tu mente acericiabas Gracias por ver el video.